Hola, muy buenos días, bienvenidos a la sección de manualidades, esperando que ustedes estén hoy juiciosas para acompañarnos estos 20 minutos con una manualidad hermosísima, con invitada, con muchas cosas para ustedes, mucha información, entonces recuerden tener libreta de apuntes a la mano para que tomen nota de todo el paso a paso, de toda la información que les da nuestra tallerista, espero que estén muy conectadas, recuerden que el JIPAO está desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la mañana para que ustedes estén ahí muy pendientes de todo lo que tenemos para ustedes y en especial pues esta sección de manualidades que como siempre yo sé que a ustedes les encanta, hoy tenemos nuestra invitada Claudia, Claudia muy buenos días, bienvenida a mi taller. Muy buenos días doña Nelly, muchas gracias por la invitación. Qué rico tenerla de nuevo acá, si a tiempo no la veíamos, los televidentes sobre todo. Sí señora, hace tiempito. Bueno y qué traemos, qué proyecto vamos a realizar. Bueno, hoy vamos a realizar puntillismo y técnicas mosaicos, es así como esta lagartija que tengo acá. La voy a levantar para que veamos la lagartija que vamos a realizar hoy en puntillismo y mosaico. Ese tiene difuminado, puntillismo y mosaicos. Tiene tres técnicas prácticamente en un solo proyecto. Bueno y qué materiales vamos a necesitar. Bueno y vamos a necesitar acrílicos, negro, blanco, amarillo, ya depende del difuminado que quieran. Aquí por ejemplo tengo amarillo, naranja y rojo. Verde, amarillo y verde, un verde más oscuro. Y diferentes tonos de acrílicos, los mosaicos, que los mosaicos están muy de moda ahora, entonces diferentes tonos de mosaicos, pegante para mosaico, pinceles, las herramientas especialmente para puntillismo. Los pintapuntos. Exactamente, sí señor. Esos son los materiales que vamos a utilizar. Bueno Claudita, entonces vamos a empezar ya que dijiste que necesitamos lógicamente el proyecto. Sí señora. ¿En qué proyecto fuera la lagartija se puede hacer? En muchos, en tablas giratorias, en reloj, así como traje aquí también con otras técnicas diferentes, pero igual se pueden trabajar también con mosaicos y puntillismo, diferentes, sí señora. Bueno Claudia, entonces lógicamente se necesita el proyecto en MDF. En MDF, sí señora. Y pues pinturas, ya dijimos que varios tonos de pintura, que de todo, esa es la idea, en el puntillismo se ve de todos los colores que eso es lo que la hace resaltar. Sí, diferentes gamas de todo. Y lógicamente el mosaico. Sí señora. Los pintapuntos. Los pintapuntos, ya pincelitos para echar las bases. Normalmente sabemos que para empezar un proyecto tenemos que sellarlo para tapar lo que son poros y pulirlo y que la madera nos quede muy pulida. Entonces, esta la traigo un poquito adelantada, entonces esta tiene testifor, tejer secar, lijamos, le apliqué una base blanca, lo que son las manitos, paticas y base negra, que es la principal base que necesitamos para puntillismo. Bueno, ya hice un diseño, un diseño como muy ahí, ya el diseño que ustedes quieran. Pero esto está muy sencillo para que no les cause de pronto mucha dificultad, entonces se pueden empezar ellas también por algo así básico. Sí señora, listo. Entonces, después de que ya lo tenemos así listo con el diseño dibujado, entonces lo que empiezo es a pegar los mosaicos. ¿Por qué los mosaicos primero? Para poder saber ya que vamos a rellenar con puntos. Entonces lo podemos rellenar con mucho mosaico, ya depende los colores, las piedritas que ustedes quieran. Claro. Si queremos en las patas que tienen estos puntos negros poner también mosaicos, también lo podemos hacer. Exactamente, sí. En vez de los punticos le colocamos unos mosaicos. Aquí le coloqué con los ojitos y también se puede rellenar todas con mosaicos. Todas con mosaicos porque en mosaicos hay mucha variedad de piedras. Sí. Vienen redondas, cuadradas, de diferentes tonos, diferentes tamaños, o sea que podemos utilizar lo que queramos. Ya es cuestión de creatividad. Exacto. Bueno, entonces empezamos pegando todo lo que son las piedritas. No nos preocupemos por el pegante si queda mucha cantidad, que sé que queda transparente, no hay problema. Exacto. Es el mismo pegante que utilizamos para... Este lo utilizamos en madera, para... Exacto, para los apliques estos. Aplique láser, pega láser, tela... No sé, todo servilleta. Exactamente. No, entonces es el mismo pegante que nos sirve para todos, es un multiuso. Exactamente, sí señora. Entonces ya también si van a comprar las señoras en algún almacén específico de manualidades, pueden preguntar precisamente también por el pegante para mosaico. Sí, claro. Pero lógico que lo más seguro es que le van a ofrecer este multiuso. Sí señora, sí. Cierto. Yo vendo todo lo que es los pegantes, las piedras, todos los mosaicos, cuando necesiten con mucho gusto. Bien, me pueden visitar en mi taller y con mucho gusto les vendo lo que necesitan. Y les enseño las técnicas. Tengo muchas técnicas para enseñarles. Cuando quieran con mucho gusto. Hay que ir a ver todo lo que Claudia tiene. Sí señora, que me visiten y para que aprendan técnicas nuevas y se entretengan un rato y se... y se distraen. Exacto. Yo sé que tienen las cosas hermosísimas. Este reloj precisamente está hermoso también. Sí, este es muy lindo. Y es una técnica muy fácil de trabajar, muy rápida. Sí. Entonces, quienes estén interesados en las clases, en estos talleres, pues miren. Esta es una técnica que yo ya le enseñé hace muchos días acá, pero ustedes, quienes no la vieron, pues pueden ir al taller de Claudia a aprender esta técnica o también pueden buscarla en YouTube. Recuerden que tenemos todo lo que tiene que ver con pintura. Ustedes buscan ahí simplemente técnicas de pintura y ahí le van a aparecer todas estas técnicas. O en las redes sociales, me busca como Clami, que se llama... mi taller se llama Clami Decoraciones y Diseño. Entonces, la pueden buscar y con mucho gusto para que vean técnicas nuevas y muy bonitas. Exacto. Claudia, como yo sé que las señoras ya están a pendientes, que ya tienen su libreta a la mano, recordémosles también el número de teléfono si se quieren comunicar contigo. Bueno, mi número es 321-848-0258. Estoy ubicada en Colseguros, carrera 17C, número 7121, al frente de las canchas del Colegio de Cristo. Dictamos técnicas en madera, en marmolina, óleo. Tenemos un profesor nuevo que está trabajando conmigo ahora. Entonces, estamos dictando lo que es óleo, acrílico y dibujo, dibujo primer nivel, segundo nivel y tercer nivel. Dibujo animal también. Ya es algo muy, muy figurativo, muy bonito. Bueno, entonces las esperamos. También estoy dictando los seminarios en los municipios. Me pueden seguir por las redes sociales y ya les estamos avisando para qué fecha, en qué municipio vamos a estar. Bueno, muy interesante, Claudia, toda esta información que les damos a nuestras televidentes. Y yo les quiero recordar que si ustedes de pronto tienen alguna inquietud, alguna sugerencia, también se pueden comunicar a través de nuestro correo electrónico, mitaller.telecafe.tv. Recuerden, muy importante, me han enviado varias fotos, me han enviado unas fotos hermosísimas. Recuerden que es un reto que tenemos este año de que ustedes compartan con nosotras y nos envíen esas fotos de todos los proyectos que ustedes van realizando, que ustedes seguían con mi taller para hacerlos. Envíenos esas fotos. A veces quedan más lindos que los míos. Muchísimas gracias a las personas que me han enviado esas fotos con esos proyectos tan hermosos, las felicito. De verdad que va quedando una asombrada de cuánta capacidad tenemos de aprender a través de nuestra pantalla. Y esa es la idea, que ustedes tengan eso muy en cuenta, de que mi taller lo que les proporciona es de que ustedes no se tengan que mover de la casita, de que no tengan que pagar una clase y pues que todo lo podamos incluso mirar qué tenemos en la casa para que ustedes no necesiten ni de comprar mucho material. Esa es la idea. Claro que sí. Bueno, Claudio, ¿ya terminaste de pegar? Bueno, aquí le hice una muestra cómo vamos a pegar los mosaicos. Ahora antes vamos a difuminar. Voy a difuminar con los colores que quiera. Igual, si no quieren difuminar, le pueden colocar piedras o puntillismo. Y la idea es coger una gama como muy parecida, los tonos muy parecidos. Entonces aquí va a ser una gama de amarillos, naranjas y vamos difuminando del amarillo, naranja hasta el rojo. Con el pincel un poquito húmedo para que puedan los colores funcionar muy bien. Acrílicos. Recuerden que es mejor trabajar con acrílicos que con vinil. Sí, claro. El acrílico es más fino, nos va a dejar mejor terminado. Entonces la idea es que ustedes vayan consiguiendo sus pinturas acrílicas con tiempo y cada que vamos a sacar un proyecto, pues ustedes ya tengan una guía de cómo lo van a hacer porque tienen ahí todo el material. Claro que sí. Los acrílicos se difuminan muy fácil y la combinación entre ellos no quedan muy bonitos. Este es un trabajo más profesional porque igual el vinilo, mientras usted le da una capa, dos capas de acrílico... Hay que darle dos o tres para que nos dé el tono que da un acrílico. Exactamente. Y mira el acrílico, inmediatamente realza el tono. Ya difuminamos todos los colorcitos, las paticas diferentes. Dejuagamos el pincelito, lo tenemos muy lubricado para poder que los acrílicos corran y se difuminan. Primero con el amarillo, yo creo que hasta un poquito más de la mitad del proyecto en amarillo porque debemos de ir montando el naranja sobre el amarillo, entonces se nos pierde un poquito. Yo lo pongo un poquito lejitos y lo vamos acercando y ya empezamos a difuminar porque el pincel ya está con amarillo también, entonces difuminamos. Porque si pegamos el color mucho, lo que hacemos es como empastar y nos queda más difícil para difuminar, entonces siempre lo hacemos más lejitos. Con estos tres colores, miren que es la gama de los amarillos y vamos bajando hasta el rojo para que les dé ese desvanecido que se ve acá. Le podemos aplicar varias capas, ya depende del color, la intensidad del color que quieran. Si quieren más vivos, lo dejan secar, o si dejar secar muy bien o lo secan con pistola y le aplicamos otra capa difuminándolo también igual. Aquí le vamos a aplicar los colores verdes, que es el mismo amarillo con dos clases de verdes, uno oscuro y uno más claro. Ambos tonos son muy lindos. Y si quieren dejarlo en todas las patas en un solo color, lo pueden hacer. Con una sola gama, sí, se puede hacer, sí señora. Queda muy bien lindo. Ah, sí, el amarillo. Amarillo y después seguimos con el verde. Siempre que vamos a hacer difuminados y colores claros, hay que aplicarle necesariamente una base blanca para que los colores realcen, porque si no quedan muy pálidos. Sí, sobre negro nos da muchísimo trabajo, entonces esa parte sí tienen que saber ustedes, que la tienen que trabajar siempre con fondo blanco. Sí, porque si la trabajamos directamente sobre el MDF sin pintar, así queda oscurito. Entonces la idea es aplicar una base blanca, difuminar, aplicar las capas que sean necesarias, el blanco tiene que quedar muy parejo, porque si no queda parejo, en el momento de aplicar los tonos para difuminar, quedan con parches. Entonces hay que aplicar la base muy pareja, que quede muy pulida. Y empezamos ahora con el color oscuro. Y eso es un verde oscuro, cualquier verde oscuro, no tiene que ser una marca, un nombre. Este es verde óxido, verde óxido, amarillo canario, verde lima y verde óxido. La idea es buscar colores vivos, porque como la lagartija, o sea, el puntillismo ya, el color tan oscuro que es la base negra, entonces es mejor buscar gama de colores muy vivos. Exacto. Pues tengan eso muy en cuenta cuando van a realizar un proyecto de eso. Bueno, yo quiero que vamos a terminar acá esta parte y quiero que nos muestren cómo hacemos los punticos con los pintapuntos. Sí, señora. Que incluso hoy Claudia tiene una herramienta diferente para el puntillismo, y quiero que ustedes también la vean, por si de pronto la tienen o la pueden conseguir, pues tienen la idea de que no solamente con el aparatico que tenemos que son de varias puntas, que es una ruedita, que parece un sol, con muchos tamaños de puntas, sino que ella hoy está utilizando otra herramienta. Sí, señora. Porque la idea es que las herramientas estas, ustedes tienen diferentes tamaños, para hacer los circulitos de los puntos nos quedan más parejos. Y normalmente utilizan, es como los pintapuntos que vienen como de plastiquito. Los pintapuntos, exacto. De plástico, pero no, con estos, con estos me parece que quedan muy bonitos y muy pulidos y quedan muy parejos. Y tiene diferentes puntas. ¿Estos también los vende, Claudia? Sí, señora. Vendemos todos los materiales para, no, para todas las técnicas, ya los que ustedes quieran, productos en láser también, las pinturas, los mosaicos, todos los materiales para que aprendan. Y trabajen cosas hermosas y se capaciten, porque la idea también es esa, que llegamos acá a enseñarles, para que se capaciten, no tengan que ir hasta por hasta el taller. Entonces, que nos conozcan. Claudia, muéstranos entonces los puntos, porque el tiempo nos va corriendo acá. Listo. Y queremos ver cómo se trabajan los puntos, al menos que nuestras televidentes tengan idea de cómo van a manejar la herramienta. Listo. Entonces empezamos con la puntica más pequeñita. Más pequeña. Para rellenar lo que son los fondos. Entonces empezamos a rellenar. Este no tenemos necesidad de llevar como una guía. Este sí, ya después de que tengamos el diseño, podemos empezar a lo que es a rellenar. Importante, siempre un puntico y lo descargamos. Un punto, o sea, cargamos, cargamos en la tapita y descargamos. Siempre cargar el pintapunto. Eso. No tratar como de repetir dos o tres veces, porque el punto nos va a quedar más pequeñito, porque tiene menos carga de pintura el pintapunto ya. Bueno, esto no se nos están viendo, Claudia, mucho. Yo le pido a favor que nos cambie un color más claro, para que nuestras televidentes puedan observar bien cómo van quedando los puntos. Listo. Este está muy oscuro y se nos pierde sobre este fondo negro. No se nota mucho. Exacto. Vamos a trabajar un verde más claro. Entonces lo vamos a rellenar. Ahí sí se nos va notando muchísimo. Sí se nota más. Esto está para que me den bien. Y que no nos queden cerquita, pero no montar uno sobre el otro. Ese es como el secreto del puntichismo. El secreto. De que deben de quedar cerca, pero que no se nos vayan a juntar. Hay que tener mucho cuidado, porque de eso depende de un excelente trabajo. Exactamente. Coger el pincel, colocarlo derecho. Porque hay muchas que lo colocan así de ladito, entonces queda como una... El punto nos va a quedar también diferente. No nos queda parejo. Porque cargamos y descargamos uno y descargamos, para que nos quede todos igualitos. Entonces ahí. Acá vamos a rellenar también con piedritas. Rellenamos todo lo que son los bordes con piedras. Hay piedritas grandes, hay de diferentes tamaños. Mira estas, por ejemplo, grandecitas. Más grandes. Hay pequeñitas acá, que normalmente los coloco en los cuadritos estos más pequeños. Sí. Hay de diferentes tamaños para la superficie que quieran ya rellenar. Y me imagino que todos estos materiales no son muy costosos. No, no, no. Y rinden mucho. Rinden mucho y le da un acabado diferente, no solamente el puntillismo normal que siempre utilizamos. Exacto. Empezamos a rellenar la colita. Todos los puntillos. Echamos una cantidad de pintura acá. Hay muy poquita. Y vamos a hacer como un degrade. Empezamos de naranjas, amarillos. Bueno, yo pienso que así como Claudia está utilizando otras herramientas, ustedes también en la casa pueden mirar. Miren, si tienen algo así de puntita bien redonda, alguna herramienta por allá del hijo, del esposo, que tenga de pronto herramientas y pueden utilizarla muy bien. Porque este también es una herramienta, vean, muy sencilla que de pronto la tenemos en la casa. Los palitos de pincho. Exacto. Esos punta puntos. Los pinceles, los caditos de los pinceles. Los lijamos que queden bien redonditos y con eso también lo podemos. Los cabos del pincel, sí. Sí. Yo trabajé al principio mucho, mucho con el cabo del pincel. Sí. Recién que llegó esta técnica, pero que no llegaban las herramientas. Sí, es verdad. Nos tocó así. Nos tocaba allá. A todos se va acostumbrando uno. Sí, señor. Es verdad. Con el de pincho no me gusta mucho porque a veces de tanto la humedad lo ablandando la punta y se nos va doblando y no nos va a durar mucho. Ah, sí también. Entonces, eso es lo que yo no recomiendo. Es decir, mucho, mucho de estas puntas metálicas de lo que tengamos. Y de pronto el cabo del pincel que es más fino, más grueso. Exacto. Bueno, ahora vamos a empezar a rellenar los ojitos. Empezamos siempre del color más oscuro al color más claro. Haciendo como un degradé también, igual que hicimos en las paticas, pero en las paticas con pincel, aquí con punticos. Podemos hacer unas dos hileritas del mismo color. Del mismo color y vamos cambiando y vamos subiendo los tonos. Y, muy importante, hacerle como una margen. Lo podemos hacer con pintura blanca y entonces nos da más realce. Y sobresalen más ya los ojitos, sobresalen más todos los detalles de la lagartía. De verdad que se va viendo muy bonito. Y cada vez tenemos como colores más vivos, más intensos, que nos van a resaltar mucho sobre ese negro. Quedan muy lindos los colores neones. Y los neones. Los neones quedan muy bonitos. Claudia, muchísimas gracias por haberme acompañado esta mañana. Muchas gracias, doña Nelly, por la invitación. Espero seguir trayendo técnicas nuevas para que ustedes aprendan, se capaciten. Espero que me visiten. Por ahora, espero con mucho gusto. Nuevamente, dirección y teléfono. Bueno, mi número es 321-848-0258. Mi taller se llama Clam y Decoraciones y Diseño. Me encuentro en redes sociales también. La dirección, Carrera 17C, número 7191, Colseguros. Por ahora, los espero con gusto. Muchísimas gracias, Claudia, por habernos acompañado, por toda esa información. Espero que ustedes hayan estado satisfechas con todo lo que Claudia les explicó. Que no tengan ninguna duda. Pero si la tienen, recuerden nuestro correo, mi taller arroba telecafe punto TV. Y también estaríamos resolviendo cualquier inquietud que ustedes tengan. Que Dios los bendiga. Continúen con el chipao y un feliz resto de día. Chao, chao. 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 Chao.